¡Mi hija! ¿De quién? ¿De esa niña? De. Córrele mamá, vamos a ponerte bonita para tu cumpleaños. Córrele, vete. Ok. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querido, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querido, cumpleaños feliz. ¿Está lista? Sí. ¿Déjame te tomas fotos, ok? Ya nos vamos, hija. ¿Dónde están mis zapatos, mami? ¿Ahorita me pongo? ¿Te quito? ¿Qué quita? A mí se ha hecho ahorita, ¿sí? Hija. ¿No haces sopa, todo es princesa? ¡Shh! 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 No se crean, me faltan como quince, dieciocho más de dos. Name one state that borders Mexico. Texas. California. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. What does the judicial branch do? Reviews laws. I am at home. It's never a year. You can't wait to see their own country. I'm city. I'm at home. I am. I am. You can do it. I am. I am. I am. I am. I am. We are arrived. a san antonio a festejar el cumpleaños de la chabelina tuvimos que viajar hasta san antonio porque ella quería celebrar con sus primos y con rafa y con sus tíos así que dos horas de manejo solo para venir a festejar el cumpleaños de la chabelina al chucky cheese en san antonio así las cosas con la criatura qué bonita su hermana que apoya que es el cumpleaños de su hermanita verdad hija estamos bien felices por ella verdad a ver chabelitas a ver a ver a ver diles a las chicas que mira pajaritos o hay muchos pajaritos en el cielo yo pienso que eso estaría bien verdad ahorita vamos porque es que saben que este niño nada le queda vamos de una carrera le está diciendo que la ama a ver dale un abrazo de happy birthday a tu hermana a ver chabela deja que te en un barrio pues la 더 deseo ya no thank yote decidí veras que la agotera un barrio de happy birthday a tu hermana a ver chanita un barrio de happy birthday a tu hermana a ver chanita esta tabla de rapido de happy birthday a tu hermana a ver chanita quedan ya los zapatos que trae, bueno para ser exacto para ser exacto no le encontramos el otro huarache, entonces por eso se ve bien pero que friega venía hasta acá, pero ella quería estar con sus tíos y con sus y nos decimos decir papi ay ojal entonces le bajé el leí y le dije para que no se desconcentren ahorita esperate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en todos los videos yusin es un youtuber born yusin 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 en el ensalador es la parte emocional eh es que no ponen vela oh thank you no vayan a meter las manos no va a haber vela fíjate no te vas a tienes si ah no ¿Quieres un poco de pizza? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres un poco de pizza? Oh, perdón No, 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 no No, 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 no Espera, Takora Hijo ¿Quieres un poco de pizza? Mira ¿Quieres un poco de pizza? Espérame Sabela, mira, unita para acá ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡Papi! ¡Es que quiere la cuchara! ¡Vamos a cantarla a tu hermana, ¿ok? ¡Qué chinocio! ¡Bueno! ¡Aaah! 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 I looked away, I didn't see You're going to have a lot of bloopers I'll be right there to him I'll be right there to him I'll be right there to him I'll be right there Can I stop please? I'll be right there to you I'll be right there to you I'll be right there to you I'll be right there I'll be right there I'll be right there Wait a little bit Oh, a candle? Yes I know, baby, but I know it's right away It's a candle It's a candle Yeah, they gotta get a candle Can you see? She's... 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 Anna, Anna, Anna 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 I know Yes, it's a candle Go under, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!